J.O. Music, you know, who's this, Marvel Boy, niggas. Explode cien mil en la mente de esta guerra, la explota muy. Que me perdone mi señor, yo de estos putos no me voy a dejar. Yo se los dije, hija de puto, no se metan con el Marvel Boy. Y hasta que no quede ninguno, se lo juro, vamos a guerrear. Y yo no soy de los que mando con los míos, yo me monta y voy. Mis 27 son guerreros, puente y burra, no van a chambear. Y ni el ejército de Izzy se compara con este convoy. Cabrón, los palos son fuletes, ya mismo la bestia va a gritar. Ayer hablé con Fitty que andaba con Perrito. Me dijo, tengo todos los putes paramédicos. Cuando nos vea va a pensar en centro médico. Cuando nos bajemos van a quedar paralíticos. Roncaron mucho y les cambiamos el panorama, vos. No se sorprendan cuando va en la caravana. Que tengo mis 27 torregas, puertorio, grande, cano, van hasta Guayamabo. Hasta Guayamabo. Explode cien mil en la mente de esta guerra, la explotamos hoy. Que me perdone mi señor, yo de estos putos no me voy a dejar. Yo se lo dije, hijueputa, no se meta con el Victor Boy. Y hasta que no quede ninguno, se lo juro, vamos a guerrear. Yo no soy de los que mando con los míos, yo me motivo. Mis 27 son guerreros, puente y burra, no van a chambear. Y ni el ejército de Izzy se compara con este convoy. Y ni el ejército de Izzy se compara con este convoy. Y ni el ejército de Izzy se compara con este convoy. Cabrón, los palos son full, este ya mismo la bestia va a gritar. Ando como Tituy Hector, para reconquista. Lo siento, pero te tuve que partir la pista. Ando con mis gavilanes, que son terroristas. Y a mí leen herramientas, si necesito más se solicita. No me llegan al tobillo, fácil, muy sencillo. Van a doblar las rodillas. Y la clipeo, se suelta el martillo por encima de los hombros. Lo miro y me río, cuando están virados, eso ya me lo imagino. La redunda ya está salda y el draco con el vino. A mí no me importa un pepino, yo soy como Pacquiao el filipino. Los dejo bien noqueados, con la zurda les combino. El de flow moderno, repartiendo clases como un cuaderno. De letras tengo 25 gigabayes externos. Parece que estoy enfermo, más de cinco bibliotecas completas. Yo nunca duermo. Me manejo todos los días, escribiendo porque estoy enfermo. A ver qué es lo que están buscando, siempre ando ready. Si vivo la vida guerreando, tenemos corta like y rifle. Hacemos lo que tú quieras, baja pa' la recife. Río Grande y Carolina, andamos ready. Sobre la activa, me activa la adrenalina. Hay muchos que me quieren bailar la güira. Se van a joder porque ando con Shakira. Los amigos todos se viran. Tengo a mis hermanos, que por ellos yo le doy la vida. Salen pa' la calle, fronteando, pónganse salvavidas. O se morirán de seguida. Explote 100.000 en guerra, mente de esta guerra, la explotamos hoy. Que me perdone mi señor, yo de estos putos no me voy a dejar. Yo soy los DJs, puto, no se metan con el Marvel Boy. Y hasta que no quede ninguno, se lo juro, vamos a guinear. Vamos a guinear. Y yo no soy de los que mando con los míos, yo me monte y voy. Mis 27 son guerreros, pues tiburra no van a chambiar. Y ni el ejército de Izzy se compara con este convoy. Cabro, los palos son culetes y a mi mola hoy te va a gritar. Víctor, la promesa, guarde, the beat maker. Crazy, the weapon, me la dice lo King Danger. Marvel, Marvel Boy, me la dice lo Yeo Music. Río Grande, Carolina, Díselo Oso, Misahel el Barber, Díselo Pilón, que no nos dura ni un asalto. Tío. Yeah. 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 Yeah.